A dos a los hermanos ya, su rico Este es un bárbaro, un pueblacito muy bonito Con los secos de chavo, rico café Con los calles pintores casi bonitos Y los amigos de verdad Sus mujeres son hermosas y bonitas Su cultura aún en el templo ciclón En su feria gozaremos en lo lindo Los conejos volverán por ahí San Pablo, San Marcos Qué tierra tan linda que hizo Dios Qué lindo es San Pablo Sus habitantes, amigos de verdad San Pablo, San Marcos Qué alegre su feria titular Qué lindo es San Pablo Los visitantes muy pronto volverán Oiga, pero qué un sabor Vienen internacionales ¡Vamos a vivir con fuerza! Tienen sabor Internacionales Todas las cosas La misma fuerza ¡Qué fuerza! Amigos del grupo calor Esa La mano ¡Vamos Mario! ¡Ándale! ¡Gusto saludarte! Vamos a seguir compartiendo con todos ustedes esta noche Y arriba en la mano los que no están cansados Los que quieren seguir bailando toda la noche ¡Eso! ¡Internacionales! ¡Vamos a vivir con fuerza! ¡Vamos a vivir con fuerza! ¡Vamos a vivir con fuerza! Abaquito de la mesa Aboard ¡Vamos a ir con mia! Tómame, 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 tómame todito, pero que sea suavecito. Ay, 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 ayuters Oyo, 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 oyo Oyo, oyo, oyo Marco, rico Sabusa Quiero, quiero darte un besito Quiero que sea aquí abajito Abajito de la mesa, amor Quiero, quiero darte un besito Quiero que se quede abajito Abajito de la mesa, amor ¡No te cambias, no te cambias! Tómame, 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 tómalito, pero que sea suavecito Tómame, 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 tómame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡A la pista, Tilín! ¡Eso, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Y si no bailas, Tilín! ¡A la punta, Tilín! ¡Eso! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Y vos, Tilín, Maldonado! ¡Eso! ¡A la punta, para, para! ¡A gozar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la mano, arriba! Saltando, 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 saltando Bien alto, saltando, brincando Cintura, cintura, cadera, cadera ¡Tambia, suelta! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Más abajo, abajo! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Muchas ropa! ¡Ja, ja, ja! ¡A gozar a disfrutar! Bueno, qué placer enorme saludarle a mis amigos Hay que se la pasen de lo mejor La noche apenas comienza Amigos que nos visitan de diferentes lugares Hay que se la pasen de lo mejor ¡Y esto sigue! ¿Cómo sigue, compadre? ¡Y sigue! ¡1, 2, 3, 1! ¡Eso, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡A la pista, Tilín! ¡Eso, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Y si no bailas, Tilín! ¡A la punta, Tilín! ¡Muébala, muébala, muébala! ¡Eso! ¡Mueva el monte! ¡A las chicas que llegaron desde San Francisco, California! ¡A la punta, Tilín! ¡Eso! ¡A la punta, Tilín! ¡A la punta, Tilín! ¡A la punta, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Eso, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡A la pista, Tilín! ¡Eso, Tilín! ¡A la punta, Tilín! Tilín Méndez ¡Ahí está! ¡Llegó Tilín Méndez! ¡Muébete, muébete, muébete! ¿Y cómo se mata el lusano? 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 El lusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así. Máta mi gusanito mami, mata mi gusanito ya Máta mi gusanito mami, mata mi gusanito ya Máta mi gusanito mami, mata mi gusanito ya ¡Eso! ¡Seguro que sí! ¡Qué bonito estar acompañándonos por ahí! ¡Vamos a seguir disfrutando esa noche! ¿Y dónde están los hombres? ¡Los hombres que les gustan las mujeres! ¡Y los que tienen dos mujeres! ¡Ahí están! ¡Eso sigue! ¡Ahí están! Bueno, un saludo para Irene Y a Ibi también dice A la Miriam para Jero Hasta Santa Luciana de Forma Aparte de la prima Zoila Ya viste como una novela Lúscase, lúscase, lúscase Su mejor paso Así se baila Brincaíto, brincaíto, brincaíto ¡San Francisco, su alegría! ¡Eso! ¡Muévete, muévete! ¡Gracias a la señora Javier Municipal ¡Chavi Chávez! ¡Muchísimas gracias! ¡Ten alegría, San Francisco! ¡Oh, cariño! ¡Muchísimas gracias! Contaré la historia de una famosa persona Todo la conoce Con mi amor de chona Todo la conoce Con mi amor de chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Ya lleva a los bailes Y se compra una botella Ya lleva a los bailes Y se compra una botella Cierra el caravata Con la primera canción Y la chona luego, luego Busca bailador Y la chora luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chora, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chora, nadie te puede igualar Y la chora se mueve, y la gente le grita Lo mejor que la chora, para la quebradita Y la chora se mueve, a la imagen le toquen Ella baila de todo, nunca pierdes el toque Ritmo y sabor Y la chora, primo, en la sierra Vueltecita, chicas, vueltecita Sexy, vueltecita, eso Más abajo, más abajo Ahí, ahí, ahí Se la baila Música 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 Bóntale la historia de una famosa persona Todos la conocen como una porro de chona Todos la conocen como una porro de chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Y arioba los bailes y se compra una botella Y arioba los bailes y se compra una botella Y se arranca la banda con la primera canción Y la chora luego, luego busca bailador Y la chora luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Damos, bravo, chona, nadie te puede igualar Damos, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chora se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona Y la chora se mueve Y la chora se mueve Y la chora se mueve Y la bauta de todo No me pierdo su plante Zatato, 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 zatato Rincanto, rincanto, eso Algo sante es amigo de San Francisco Zapotinlan, no será Me dijo Javier Velázquez Y la chora se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chora Y la chora se mueve A la esposa le toque Y a bailar de todo Toca bien el resultado Gracias chicas, buena onda chicas por acompañarnos Esta noche muy especial Ahí que se le ha pasado de lo mejor Y a ver el Nortirroyo 3 también Para complacer a alguien muy especial Pero antes, esto para Carlitos Pascual Internacionales Correjo, con la misma fuerza Y el conocido Rambo Y para toda la familia que vino de su rilito Bienvenidos y bienvenidas Entre más lejos te vayas No me acuerdo yo de ti Entre más y a la distancia Más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte Y acabar con mi sobrín Pero no puedo olvidarte Porque el bien está solo en ti Entre más lejos te vayas Yo te quiero mucho más Es que me estoy a la distancia Quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos Para oír tu dulce voz Porque no me importa nada Hasta que tenga tu amor Yo te quiero vida mía Yo no puedo ni lo negar Porque el sueño con el día Es que me pasa mal Solo pido amiga mía Un poquito de piedad Que me llenes de alegría Y me dejes regresar Entre más lejos te vayas Más me acuerdo yo de ti Amigo Javier Velázquez Saludos Ay amor, amor Aquí tienes las llaves De mi alma Puedes entrar a la hora Que tú quieras Para que veas Si hay alguien en el mundo Que pueda darte Lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte De mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga Vida mía Si el corazón no ve Tan solo siente Tu boca, tus zapas y tu pelo Lo cierran en mi mente Noche y día No me pidas Que deje de quererte Después que te entregué La vida mía Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y tú que crees que te ha dado Que de todo lo que veías Hoy floras, cariño Aunque sea por mi edad Adónde está tu orgullo Adónde está el corazón ¿Por qué que estás vencido? Bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Y hoy que estás acabado Que lástima me da Maldito corazón Maldito corazón Me alegro que abrazo Maldito corazón Que llores y te humilles Ante este gran amor Maldito corazón La vida es la rolanda Y en que acostamos Todos Y a ti te había tomado No basta de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda Mi amor, mi amor Vaya este corazón Maldito corazón No vuelvas a pasar Internacionales Conejos Otra vez Aunque me alcances El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras Conocer mi humilde nombre De cualquier modo yo Te seguiré queriendo Yo sé que nunca Te querrán jamás amarme Que a tu cariño Deje demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien quiero enamorarme Tal vez Mañana yo despierte Solo Pero por el momento Quiero estar soñando Tú me despiertes Tú No ves que así Yo soy feliz Consciente estoy Mi amor Que no eres para mí No hay necesidad Que me desprecies Tu parte en mi lugar A veces te haría La diferencia entre tú y yo Tal vez sería Conocer Que yo en tu lugar Si te ama No hay necesidad Ya no quiero mirar lo que he mirado A través del cristal A través del cristal De la experiencia El mundo El mundo es un mercado Donde te compras Voluntades y conciencia Amigos Es mentira No hay amigo La verdadera amistad Es ilusión Ella cambia Ella cambia Se va Y desaparece Con los giros Que da la situación Amigos Compracientes Solo tienen Aquellos que disfrutan De mi calma Mas a quienes nos amaten El mundo es unión Solo llevamos Tristezas En el alma Si nos ven Nos invitan Nos saludan Pero si caemos Francamente Por compromiso Nos saludan Y mi palabra Sobrete De rodillas Pido perdón Adiós Amás al hombre El dicho Internacionales Conocer De la ruta Fuerza Amigos Que vieron De San Sebastián Rentaulero Bienvenidos Y la familia Hasta adelante Un saludo Desde ya Los invitamos A la Feria De San Sebastián Réu Invita El señor Alcalde Municipal Cocataleón A la Feria De San Sebastián Réu El veintiocho De enero Estarán Los inter Conejos Bienvenidos A la Feria De San Sebastián Un saludo Para Irene Y para Amy Y para Miriam Girón Hasta Santa Lucía La Reforma También de parte De la prima Soy la A los amigos De San Lorenzo Sushi Por ahí estaremos El 2 de Febrero India Maya E Internacionales Conejos Desde ya Todos cordialmente Invitados Y por supuesto Saludos cordiales A los amigos Que vinieron De Santa Cruz Del Quiché Saludos cordiales Por supuesto Para el profe Hugo Para el cita Bueno para toda la familia Amigos que se vinieron A disfrutar Y la gente Mi familia Que se vino Desde Santa María Culen Para mi esposa Para mi cuñado Carlos Buenas noches No sé cómo empezó con Todo lo que soy Te amo Después de un sufrimiento Vino Tu amor Yo sé lo que es el tormento El ruto del sentimiento Que ahora se regocija en mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo Un día convivial Tal vez en la hipocresía De un gran dolor Tu vida cambió de vida Muchachita consentida Ahora te doy las gracias Con mi canción Tu vida cambió de vida Muchachita consentida Ahora te doy las gracias Con mi canción El sabor de la cumbia Muy bien Ya tú sabes Los conejos No sé cómo empezó Todo lo más hoy Te amo Después de un sufrimiento Vino tu amor Yo sé lo que es el tormento El ruto del sentimiento Y ahora se regocija en mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo Un día con día Tal vez en la hipocresía De un gran dolor Tu vida cambió de vida Muchachita consentida Ahora te doy las gracias Ahora te doy las gracias Con mi canción Internacionales Internacionales Fuegos Y arriba Y arriba la mano Los que no están cansados Arriba la mano Los que quieren bailar Hasta las 13 de la mañana Eso Ahí complaciendo Peticiones Bienvenidos Glaciendo Gabi Saludos para mi amigo Eri Gil Saludos para los coreanos Saludos para los primos carnitos Y la prima La chimita Aguare Saludos para los primos carnitos Por la noche Por testigo No te miento cuando digo Ese amor es verdad Te quiero sin importar Lo que hay la historia decida Que por quitaría la vida Nunca vayas a dudar Quizás solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causar de algún dolor Ese que será mejor Si yo digo que te amo Y es que tengo el corazón Y es que tengo el corazón Y es que tengo el corazón Por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Siendo todo enamorado Si tu amor lo irá callado Solo por verte feliz Y esconder Y a mi lado Y contigo Y sin ti ¡Ey! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Bueno, todo el mundo va a ir a gozar Bienvenidos La noche perfecta La noche para ti Ir a la noche perfecta ¡Vamos! 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 Como me gusta tu cara muñequita, como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco, a tu boca está roguita, quiero muy pronto poderte la besar Como me gusta tu cara muñequita, como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco, a tu boca está roguita, quiero muy pronto poderte la besar Esa linda y hermosa muñequita, tiene su cuerpo que me hace delirar Todas las cosas que le son tan bonitas, la gente siente deseo de mirar Eres muñequita del mundo a la más bonita, no te sienten igual a mí para comparar Que muchos quisieran besar tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo a la más bonita, no te sienten igual a mí se puede comparar Que muchos quisieran besar tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Saludos a los primos, angelitos, a los hermanos García ¡Muñequita del mundo a la más bonita, de alguna manera yo te voy a conquistar ¡Muñequita del mundo a la más bonita, de alguna manera yo te voy a conquistar ¡Muñequita del mundo a la más bonita, de alguna manera yo te voy a conquistar ¡Muñequita del mundo a la más bonita, de alguna manera yo te voy a conquistar ¡Muñequita del mundo a la más bonita, de alguna manera yo te voy a conquistar ¡Muñequita del mundo a la más bonita, de alguna manera yo te voy a conquistar ¡Muñequita del mundo a la más bonita, de alguna manera yo te voy a conquistar ¡Muñequita del mundo a la más bonita, de alguna manera yo te voy a conquistar Se entra María Elena, ahí para la familia con Belgar Sira Y regresa la tablita Un, dos, tres, un, dos, tres Oye eso Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho, ocho y ocho, dieciséis Baila la tablita, yo llamo el rey Baila la de nuevo, yo ya me cansé, cansé Interracionales Gracias, fuerte los aplausos ahí para todos ustedes Y para el señor alcalde municipal también Hay que se la pase de lo mejor Eso, ya vendrá algo ahí para compartir, Marvin Claro que sí, buenos saludos a Virgen Amigo Hasta a Sebastián Reugo, mi amigo José Ángel Allá disfrutando de la música de los internacionales colegios Y para Coca Talión y todo su comitiva también Bienvenido Coca Bueno, gracias a ella, señor alcalde municipal Por esa invitación a toda la corporación Ya los últimos instantes de fiesta que estamos con ustedes Así que hay que disfrutar, ¿viene esto? Bueno, saludos a Lizeth Vázquez Zumpango Oye, y llegaron los internacionales orejos Saludos ahí para su amiga y hermana Silvia Estrada Díaz De parte de María Linda Zacayón de San Sebastián Saludos ahí para su amiga y hermana Silvia Estrada Díaz La, 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 la Cuando todos damos fuerza Damos lo mejor A cada instante y a cada hora Pensando en los demás Todos tienen el poder Consíguenlo mejor Cuando todos damos todo Venga la canción Y todo el mundo canta y baila La vida es vida La vida es vida, cuantos céntimos la vida Se vive la vida, cuantos céntimos el poder O sea la vida, bien levántate a bailar Viente la vida, cuantos céntimos la gente Cuando todos damos fuerza, damos lo mejor A cada instante y a cada hora Pensando en los demás, todos tienen el poder Consiguen lo mejor, cuando todos damos todo Esa la canción y todo el mundo canta y baila así La vida es vida, cuantos céntimos la vida Con vida es vida, y vamos a bailar Y vamos a gozar La vida es vida La vida es vida Muevela, muevela, muevela Vida es vida Muevela, 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 muevela La vida es vida, muevela, muevela Y vamos a gozar ¿Cuántos están tomando cerveza? Arriba la mano los que toman cerveza Los que están chupando gallo Eso, saludita Que rico Que les caiga bien Que rico y sabroso Muy bien esto Internacionales Ahora sí Llegaron con ese sweet A Dios mío A mí me gusta ver Con la sabrosura Porque esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Porque esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza A mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza Cuando llega el baile Llega la atención Me da el escenario Y ya se roba yo Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa neta viene soy A mí me gusta ver Con la sabrosura Porque esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Porque esa morena Mueve la cintura Cuando llega el baile Llama la atención En el escenario Que ya se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa neta Quiere swing Y quiere swing Y baila swing Y goza swing Y entra swing Y quiere swing Y baila swing Y goza swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Y goza swing Que rico Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que rico Sí, sí, sí Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Poderoso swing! ¡A que sepa, Barri! ¡Marri, cuida tu swing! ¡Se lo llevo! ¡Mчudios! ¡Y tiene! ¡Y baila! ¡Sí! ¡y goza! ¡Sí! ¡qué rico! ¡Sí! ¡y tiene! ¡Sí! ¡y baila! ¡Sí! ¡y goza! ¡Sí! ¡qué rico! ¡Sí, sí, sí! Clodiendo la cadera Clodiendo la cadera Codiendo la cadera A la izquierda Select Swing, swing, swing. Swing, swing, swing. Swing, swing, swing. Swing, swing. Swing, swing. Swing, swing. A que le traiga esta cunga caliente Para que toda la goce bailando A que le traiga esta cunga caliente Para que toda la goce bailando Como la quiera bailar Como la quiera coser Como la quiera bailar Como la quiera coser Baila mi cumbia Cumbia caliente para amanecerse Para amanecer bailando Llega la agua Cumbia caliente para amanecerse Para amanecer bailando bonilla Cumbia caliente para amanecerse Para amanecer bailando contigo Cumbia caliente para amanecerse Con las mujeres más lindas de San Francisco, Zapotitlán ¡Eso! Y las que nos visitan también Y que viva Cumbia ¡Eso, sí! ¡Dímelo, marito! ¡Eso, sí! A mí me gusta esta cumbia caliente Para que esa leña y se imagina sabrosa A mí me gusta esta cumbia caliente Para que esa leña y se imagina sabrosa Como la quiera bailar Como la quiera coser Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras coser ¡Eso, sí! Cumbia caliente para amanecerse Para amanecer bailando Llega la agua Cumbia caliente para amanecerse Para amanecer bailando bonilla Cumbia caliente para amanecerse Para amanecer bailando contigo Cumbia caliente para amanecerse Y los internacionales ¡Olejos! 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 Cumbia caliente para amanecerse Cumbia caliente para amanecerse Cumbia caliente para amanecerse Cumbia caliente para amanecerse ¡Olejos! 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 Cumbia caliente para amanecerse ¡Olejos! 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 Una novela tan romántica y tan cruel Tanto la que no meореal, tanto la que no me Me experimento con lágrimas, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, pero lo sé Pero no me quede con mi destino a ti No tengo azúcar, es quinta encima Yo como fui lo máximo y quise ser bien Por tanto tiempo yo te perdí En tu papel, si es única Yo solamente aplaudo el perdedor Tú y yo, Saúl, te amo Te amo, gracias, te amo Gracias Que todo lo bendiga mis amigos, buena noche, buenos días Gracias 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 Bueno Bueno Muy buenas Muy buenas madrugada a todos ustedes Muchísimas gracias por habernos visualizado desde acá, desde Costa 502 Gracias por habernos acompañado en esta linda noche Gracias por habernos acompañado en esta linda noche, gracias a todos por cada uno de ustedes, por los comentarios y también por en cada uno de ustedes, muchas gracias, espero que lo hayan pasado de maravilla, estamos a sus órdenes, contáctenos, nosotros estaremos ahí en cada fiesta, en cada fiesta. Gracias 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 Sí Gracias Gracias Matemacia FE Gracias.